Hola. ¿Qué haces aquí? ¿No te he escuchado? No te quería interrumpir. ¿Qué quieres? Estar muy guapa. Gracias. ¿En Alicante? No, no, no. No hace falta que le des ningún recado. Ya volveré a llamar. Sí, no te preocupes, guapa. Adiós, adiós, adiós. Amelia, Amelia, que acabo de cruzarme con la francesa y me parecía a mí que iba a la mar de contenta. No hacía más que decirme. ¡Magnifique! ¡Magnifique! No, no, no. Eso sí que no. Yo no pienso consentir que te despidas de Luisita con una triste llamada de teléfono. ¿Y por qué no se lo dice usted? Por favor, Benigna, por favor. Pero que no me lo puedo creer, Amelia, con lo valiente que has sido tú siempre para enfrentarte a todos y a todo. ¿Y ahora qué? Eres una cobarde que ni se atreve a decir adiós al amor de su vida. Lo ponga más difícil, por favor, Benigna. ¿Está bien? Está bien, me callo. Y aunque esta mañana te he dado mi opinión, insisto. Hay que saber decir adiós para poder decir un nuevo hola. Y eso no lo digo yo, ¿eh? Que lo dice Luisita, que la he oído esta mañana en la radio. Lo que pasa es que no puedo, Benigna, de verdad, que se me hace un nudo aquí en el estómago, que no... No puedo. Hija mía, ya sé que el desamor es muy duro, pero... Hay cosas de las que no se puede huir. Y te guste o no, tienes que decirle a Luisita que te vas. Aquí traigo el maletón. Espero que te quepa todo. Muchas gracias, Benigna. Me lo compré cuando me iba a ir a México, pero ahora ya... Pues no me sirve para nada. A ti te será más útil. Qué bien. ¿Quieres que te eche una mano? Sí. Bueno. ¿Qué te ha ayudado? A ver, dime. Aquello de allí. ¿A toda la silla? Sí. Así. Gracias. Ahí. Cuesta dejar todo esto, ¿verdad? Da pena. Pues sí. Sí que da pena, Benigna. La verdad es que da muchísima pena. Pero bueno, mujer, ven. Mírame. Te vas a París, nada menos. A trabajar. Esta es una oportunidad importantísima para tu carrera. Ya, lo que pasa es que me da pena no haber aclarado las cosas con Luisita. Pero que no se aclara las cosas con ella. ¿No quedamos que ibas a despedirte? Sí, 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 lo intenté, Benigna. Lo que pasa es que me he encontrado con un muro. Pero a ver, ¿un muro de qué? Pues a ver, no ha querido hablar conmigo y se ha encerrado en sí misma y, bueno, parecía muy enfadada porque me fuera. Bueno, si parecía enfadada, eso es que le importa que te vayas. ¿No lo has pensado? Que no, que no, Benigna, que no. Si le importara que me vaya, pues no sé, por lo menos no hubiese permitido que nuestra despedida fuese así de triste. Si es que ha sido tristísima, como si entre nosotras ya no quedara nada. Anda, mujer. Toma. Toma, suénate, mi vida. Toma. Gracias. Si es que yo creo que lo mejor hubiese sido no despedirme de ella. Y así por lo menos, no sé, me hubiese quedado con un buen recuerdo. No, no, Miriam, no. Eso hubiera sido muchísimo peor. Porque esa puerta se hubiera quedado entreabierta y te hubieras pasado el resto de tu vida pensando las cosas que podrías haberle dicho. Claro, pero es que ahora nos han quedado muchas cosas que decir. Mira, yo lo que no entiendo es como dos personas que se han querido tanto. Y que todavía se quieren, no sean capaces de comportarse como dos mujeres sensatas. Ya, pues que yo lo he intentado. Benigna, lo que pasa es que me ha cerrado la puerta en las narices. Una pareja, cuando se separa, lo que tiene que hacer es reconducir esa relación hasta la amistad. No, no, no. La pareja, cuando se separa, hay muchas heridas, Benigna, y es imposible la amistad. Mírame, Amelia. ¿Tú me estás diciendo que prefieres no volver a saber nada de Luisita a ser su amiga? Es que yo no puedo ser su amiga. Ya. ¿Por qué todavía sigues enamorada de ella? Sí. Es que si la viera cada día, pues querría besarla, abrazarla y hacer todas las cosas que hacíamos antes. ¿Entiende? Pues mira, si quieres que te dé mi opinión. No, 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 no. Prefiero no saber su opinión. Pues te la voy a dar de todas formas. Mira, yo creo que no estás en disposición de pasar página con Luisita. No me diga eso, por favor, Benigna. Pues sí, te lo digo porque es verdad y porque salta a la vista. Mira, Benigna, si lo que quieres confundirme más, lo está consiguiendo. No, Amelia, no. Lo que quiero es que te vayas a París con las ideas muy claras y que sepas cuáles son las verdaderas razones de tu marcha. Eso es lo que quiero. Bueno, las verdaderas razones son que me han ofrecido un trabajo. Ah, ya. O sea, que tú te vas a París para dar un empujón a tu carrera, no por huir de tus sentimientos, ¿no? Bueno, ya. O sea, que tú te vas a París para dar un empujón a tu carrera, no por huir de tus sentimientos.